No, no puedo Sacarte de mi mente mujer Tú, tú eres el aire que sostiene a mi ser Yo no quiero hacer sufrir a mi corazón Yo te quiero, tú eres mi mayor ilusión Solamente pido una oportunidad Para conquistarte mi cielo nada más Si después de todo no me puedes amar Yo no insistiré pues solo quiero Tu felicidad No, no quiero Hacer sufrir a mi corazón Yo te quiero, tú eres mi mayor ilusión Solamente pido una oportunidad Para conquistarte mi cielo nada más Si después de todo no me puedes amar Yo no insistiré pues solo quiero Tu felicidad